Mira como mueve la cintura con mucha sabrosura y no puede parar Mira como mueve la cintura con mucha sabrosura y no puede parar Me gusta cuando mueves mami tu cinturita cuando tu estas bailando te adueñas de la pista con esos movimientos y esa precisión cuando bailo contigo me sube la presión Y esa flaquita es como un tarbellino su cinturita es como un rebolino Y es mi flaquita es como un tarbellino su cinturita es como un rebolino La cinturita rompe toda la pista me mueve cinturita moviéndola pa' acá y pa' allá Cinturita rompe toda la pista me mueve cinturita moviéndola pa' acá y pa' allá Estás bailando, a todo el mundo conquista Con ese remeneo y ese gran sabor Cuando bailo contigo me sube la presión Y esa flaquita, es famo un corbellino Su cinturita, es famo un rebolino Y es mi flaquita, es famo un corbellino Su cinturita, ¡epa! Es famo un rebolino La cinturita, rompe toda la fija Me mueve cinturita, moviéndola para caer Y eso es mucha cosa rica Sigue, sigue No pares de mover tu cinturita 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 ¡Cogeste, vamos, que queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Esa cinturita rica cuando baila Sin la pista no hay nadie Que se resista como avispa ¡Toma y pica! ¡Toma y pica! Esa cinturita rica cuando baila Sin la pista no hay nadie Que se resista como avispa ¡Toma y pica! La cinturita rompe toda la pista Me mueve cinturita Moviéndola para acá y para allá ¡Síguela moviendo! ¡Síguela moviendo! ¡Síguela moviendo! ¡Aquí, vaya! ¡Ahhh! ¡Y esta cinturita está же!" Música